Campesinos, estudiantes, sindicatos, movimientos de oposición y organizaciones sociales tomaron las calles este miércoles en Guatemala en medio de la convocatoria de un paro nacional de actividades en protesta por la crisis institucional que se vive en el gobierno de Jimmy Morales y en el interior del Congreso guatemalteco. Diferentes sectores se unieron al paro. Se registraron más de 25 marchas en diferentes puntos de Ciudad de Guatemala para formar una gran concentración en la Plaza de la Constitución y en varias calles se registraron plantones. Y celebremos que organizaciones de la sociedad civil, indígenas, mujeres y campesinos juntos estamos en pie en lucha en contra de la corrupción. Los ciudadanos piden la renuncia del presidente, la depuración del Congreso, la activación de una asamblea constituyente plurinacional y también que se refuerce la lucha contra la corrupción. Les proponemos nuevamente que caminemos juntos y juntas por el camino del proceso de desarrollo con el Congreso popular y plurinacional. A pesar de la acción policial, los manifestantes exigen una respuesta de las organizaciones internacionales sobre el caso de Guatemala y aseguran que la lucha contra lo que ellos llaman el pacto de corruptos va a continuar. anunciaron una serie de nuevas acciones de calle y movilizaciones para seguir exigiendo un cambio democrático que garantice la libertad y la transparencia en el gobierno.